La innovación es el aspecto fundamental para que las empresas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana ganen en competitividad y penetren mercados en éxito. Desde CEACOBA junto con la INEA estamos desarrollando un proyecto gracias al programa Leonardo, que es un proyecto de formación para intentar dar respuesta a la formación de mandos intermedios y directivos de las empresas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana para que ganen en competitividad gracias a la formación. El proyecto está enfocado al concepto de Open Innovation o innovación abierta. ¿Por qué es importante la innovación abierta en el sector? En primer lugar porque ninguna empresa tiene todos los recursos, las capacidades y los conocimientos para estar constantemente innovando y requiere de integrar conocimientos en el exterior para poder tener todos los elementos necesarios para estar en esa permanente innovación. En segundo lugar porque disminuimos los riesgos de la innovación y aumentamos las probabilidades de éxito en el desarrollo de nuevos productos y en el desarrollo de su lanzamiento en el mercado. El proyecto Open New Food es un proyecto de carácter internacional con la participación de seis países europeos y que tendrá aproximadamente una duración de dos años del proyecto. El proyecto está orientado y tiene como objetivo desarrollar los conocimientos y las competencias en mandos intermedios y directivos de las empresas de alimentación para que tengan la capacidad suficiente de desarrollar proyectos Open Innovation en el seno de sus propias organizaciones. El proyecto cuenta con la participación de dos universidades de reconocimiento y prestigio, AINIA como centro tecnológico, el cual tiene una amplia experiencia en estos temas de formación de Open Innovation y cuatro organizaciones empresariales entre las que destaca Fedacova como líder del proyecto. Este es un proyecto con una amplia repercusión europea en la que más de 1.200 directivos y técnicos intermedios van a estar formados y que creemos que puede ser una magnífica oportunidad para las empresas alimentarias de la comunidad valenciana en su participación. Os animamos directamente a que os pongáis en contacto con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!